Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Me parece serio lo del técnico del Deportivo Cali. Lo que acabo de escuchar y lo que en la cancha puso anoche. Él dijo después del partido que el Cali estaba eliminado. Después del primer juego. Y eso no es derrotismo. Eso es realidad. Uno tiene que ser pragmático. 3-0. Una épica escasa. Improbable. Entonces, ¿para qué quemar pólvora en gallinazos? Decíamos ayer que el Cali estaba frente a una disyuntiva o frente a una alternativa, como quiera. Cumple con el calendario sin desgastar a los jugadores, entendiendo que la épica, por eso es épica, pocas veces se da. Y se encamina en lo que le va a dar estabilidad, que es permanecer entre los ocho, cuidando, refrescando las piernas de los jugadores, pensando en lo que viene. Partido frente a Atlético Nacional. Y el remate. Tenía dos opciones, la alternativa. Toda alternativa tiene dos opciones. Optó por la lógica, la pragmática. Estamos eliminados. 3-0. Distinto 3-1 cuando el gol de visitante cuenta. Ahí, con un 2-0, pasas. Pero 3-0 es 3-0 para igualdar. 3-0 para igualdar. Y 4-0 para darle vuelta. Aparte de evitar que te hagan gol. Complejo. Muy difícil. Lo que pasa es que estamos llenos de berceros, algunos llaman románticos, que creen que tocar el cielo con ambas manos es posible. Si uno lo hace una vez, vaya y venga, dese por bien servido. Lo normal es que no lo pueda hacer. Y el plato estaba servido. Tolima estaba liquidado a favor. Y Cali estaba liquidado en contra. Entonces, cumplamos, que fue lo que hicieron, dándole salida a algunos jugadores. Como Marsiglia, por ejemplo. Jorge Andrés Marsiglia, 22 años. Juega muy poco. Como Jean Paul Arce Cruz, 19 años. Juega muy poco. Darle salida a Ramos. Tiene 22 años, pero pocos minutos. Cabezas. Otro jugador joven, 18 años. Jean Franco Cabeza Rodríguez. Y así, para tener en el campo un equipo con promedio de 23 años. Y el otro pone el equipo de gala. Porque Deportes Tolima, pues, problema real no tiene. Puso el equipo de gala. Y estuvo más cerca de ganar, por supuesto. Pero me parece que lo que hizo el Deportivo Cali fue inteligente. ¿Para qué quemar ese cartucho? Un cartucho improbable. Darle desgaste a unos jugadores que necesitan estar frescos para jugar frente a Atlético Nacional. Porque Nacional va a jugar hoy por la Copa. Entonces va a tener, para el partido frente al Deportivo Cali, desgaste de ida, desgaste de partido, desgaste de vuelta. La ventaja de Nacional es que está clasificado. Entonces, tranquilamente, el Deportivo Cali puede pensar, no me desgasto aquí, no voy a hacer estupideces. Dejo el equipo fresco y salgo a jugar con un equipo que va a venir agotado, cansado, desgastado y, aparte de eso, clasificado. No, blanco es, gallina lo pone, frito se come. Lo que pasa es que en un medio hipócrita y maquillado como este, pues suenan bien otras cosas. Vamos a ir por la clasificación, vamos a luchar, vamos a darle vuelta al 3 a 0, vamos a clasificar en todo. Somos los mejores, los únicos, ¿sí? Discurso muy bonito. Algunos dirían motivacional. Yo diría, populismo puro y barato, nada de pragmatismo, poca seriedad. Lo serio es difícil, complicado. Si pudiera, vamos a intentarlo, pero sin quitar el objetivo claro que tenemos. La prioridad la marcaron los hechos. Ante la derrota del 3 a 0, nuestra prioridad es el campeonato. Queremos quedarnos entre los ocho. Esto es mucho más complicado. Entonces vamos a manejar esto con pinzas y vamos a por el torneo. Listo. Es jodido en un país como este y en una sociedad como la nuestra. Decir cosas como las que al final dijo el técnico del Deportivo Cali e hizo. Porque no va a faltar quien entregó la clasificación. Bueno, ya sabemos que de todo hay, ¿no? Por eso el zoológico tiene un montón de apartados, ¿no? Aquí están unos animales, hay a otros, hay a otros, hay a otros, hay a otros. Igual pasa en nosotros los animales racionales. Hay de todo, hay de todo. Hablando de racional, oiga, qué bien, por fin hicieron algo correcto en Di Mayor. Señor, ayer se lo dijo Ramón Yesurún. El presidente les dejó un mensaje. Oiga, hombre, ¿por qué no hacen una cosa? Váyanse a un retiro. Todos se encierran dos, tres días en Río Negro, en Villaquempis, en Manizales, en Emaús. ¿Por qué no se juntan todos los presidentes de clubes? Sin celulares, sin el agobio de que tengo que viajar al mediodía, sin el compromiso de aquí, de allá, sin el Zoom, le quitan la cámara y se van y no saben qué es lo que están hablando, o dejan la cámara prendida y están haciendo otra cosa, no le paran bolas. Ese también es el problema de la educación a distancia, esa educación que en el último año lamentablemente han recibido nuestros hijos, nuestros nietos. Ahora hay que tratar la alternancia, como hablábamos ayer. Hay que hacer cosas presenciales y mientras baja la intensidad, pues algunas cosas no presenciales, pero eso no presencial, las clases, las reuniones, las asambleas, se prestan para que no se haga lo que hay que hacer. Prestar atención, ser respetuoso y tomar las decisiones correctas. Y en el caso del estudiante, aprender. Sí, la tecnología bienvenida, pero si fuéramos un poquito más responsables. Entonces, Yesurún les dijo ayer, oiga hombre, ¿por qué no se juntan? Dejan los celulares, se están un día, dos días, ¿cierto? No le van a meter trago tampoco a eso, no. Es para que discutan temas como la repartición de las platas y estos asuntos de ascenso y descenso. Y toman decisiones para que no estén dando bandazos definitivas. O por lo menos para un tiempo, ¿no? Para un tiempo. La decisión que sea pensada, analizada, escrutada. Buena idea. Buena idea. Buena idea. Es que cada seis meses, mire, en diciembre hicieron una asamblea y decidieron lo de este año. Y ahora, a mitad de año, una nueva propuesta de la misma Di Mayor. Que no, que hagamos un descenso directo en el segundo campeonato. Por Dios. Sí, como el técnico del Deportivo Cali, voy a operar como él. Voy a ser pragmático y directo. Bueno, en mi caso, lo hago todos los días. Entonces, mire, hay que defender a los equipos grandes. Es populista y vendedor de humo eso de que todos somos iguales. No, no somos iguales. Y que todo el mundo tiene los mismos derechos. A lo mejor sí. Pero entonces todos debemos tener las mismas obligaciones. ¿Sí o no? Lo que pasa es que nos encanta pedir igualdad en derechos, pero no en obligaciones. Las cosas que las hagan otros. Que trabajen otros. Pero yo tengo derecho a que me den educación, salud, empleo, etc. Empleo, así no vaya a trabajar. Lo importante es que me paguen. Así piensan muchos, no crean. Entonces, en esto hay que ser clarito. ¿Ustedes se imaginan una final de campeonato sin los grandes? Si algo va a tener este remate de este torneo que estamos jugando, faltan dos fechas, es que todos los grandes están. Todos. Falta uno. El Medellín. El resto, todos están. ¿Sí? Hay unos más grandes que otros, otros que son menos que los grandes grandes, pero más grandes que otros. Y así sucesivamente. Grandes por historia, por títulos, por recorrido, por número de hinchas, por sangre, nombre y apellido. Eso funciona en el mundo. Entonces, el descenso, el descenso directo es un atentado contra la estabilidad económica de un campeonato. El ascenso directo es un lujo que se puede dar en muchos países del mundo, en los que esté el estrato 6 solidificado y los demás no se puedan arrimar. Pero en donde hay tanta clase media como en el fútbol colombiano, no se puede arriesgar. Lo del promedio es y tiene que ser la razón de ser de la estabilidad deportiva y económica del campeonato. Los descensos directos permiten que un accidente baje un equipo grande. Y no queremos equipos grandes en la B. Por lo menos yo no. Y hay mucha gente que piensa como yo, pero no lo dice, le da miedo. O es diplomático, o es políticamente correcto. Yo no soy ni diplomático ni políticamente correcto. No me gusta el ascenso directo porque se puede ir un grande. Y los grandes son los que sostienen este torneo. Y no voy a hacer nombres, pero ustedes saben perfectamente que no es lo mismo el violín que la guitarra. No es lo mismo Nacional, Millonarios, Junior, América y cualquiera de los grandes que un montón de chicos muy meritorios, pero que no aportan hinchas, que no aportan nada en lo económico. Que cuando hay público, ellos llenan su cancha con la presencia de los grandes, pero cuando ellos van a territorio de los grandes, pues sí, van los hinchas y esas legiones que tienen los equipos grandes, pero no por el atractivo del forastero. Son cosas tan sencillas que usted y yo sabemos. Lo que pasa es que muchos no lo dicen. Por eso, por quedar bien con todo el mundo. Pues yo no vine aquí a quedar bien con nadie. Entonces, a mí me alegra mucho que se imponga el tema del promedio. El promedio que entre otras cosas hay que habilitarlo porque en Colombia no hay promedio. En Colombia lo que hacemos es que sumamos las tres o cuatro últimas campañas. Sumar. Pero eso tiene que tener un promedio. Antes se hacía promedio. Ahora el promedio no se hace. Le llamamos promedio, pero no se hace. Lo que tenemos que hacer es volver al promedio, habilitar al que sube, que haga su propio puntaje, que no herede nada para que tenga un promedio personal, individual, a través de sus propios logros y méritos y ya está. Listo. Solucionado el problema. Pero tenemos que mantener eso porque es que además es justo. Tres malas campañas que se largue. Pero una mala campaña puede tener cualquiera. Y eso desprotege a los grandes. Por eso me pareció muy bien que lo que habían analizado el 17 de diciembre y habían decidido lo ratificarán ayer. ¿Eso qué quiere decir? Que suben dos y desciende uno porque pues está el tema del Cúcuta en este campeonato que va a terminar ahora y en el de diciembre bajan dos, suben dos después de 20 partidos. ¿Qué hacemos? Mala suerte. Pero es que no son 20 partidos. Son 20 partidos más las dos o tres campañas anteriores. se mantuvo entonces ese asunto de acumular y no ir al directo. Es una defensa del espectáculo, es una defensa de lo deportivo y es una defensa de lo económico. Porque los grandes son los que sostienen estos torneos. Hablando de grandes, ayer en Champions una muestra más de cómo se juegan y se plantean partidos claves. Lo de Cisú es una lección cada vez que hay un partido. Ayer, por ejemplo, Vinicius entrando por el medio, rematando por el medio, jugaba por fuera, remataba por el medio y sacaba a Benzema, lo sacaba y utilizaba la espalda de laterales a través de laterales. Mendil agarraba y te metía una puñalada. Vinicius, inmediatamente diagonal hacia el medio, ocupaba carril central. Un partido muy bien manejado desde lo estratégico. Es una muestra más de cómo se juegan y se plantean los partidos claves. Con bajas importantísimas. Madrid es grande ante los grandes y qué bueno que los equipos sean grandes ante los grandes. Si son grandes, los chicos, pues, chicos serán y se quedarán. La jerarquía que no la venden en D1 ni en Carulla es la razón que explica el por qué para el Real Madrid la Champions es su torneo. Porque es un equipo que tiene jerarquía y le gusta jugar los torneos de élite. Los campeonatos locales locales serán. Vinicius se graduó ayer. Respetos para los jugadores que figuran en los partidos importantes. Lo de ayer merece elogio. En su momento la critica porque no la mete. Ayer la metió y la metió en un partido muy importante. Tiene los pecados de la juventud, está aprendiendo. Pero lo más importante es haber mostrado carácter y personalidad. Qué bueno sería que aprendieran esa lección muchos de nuestros jugadores que aparecen en los partidos menos importantes pero en los de caché no están, no comparecen. Eso sí, rivales chimbos les hacen goles por cantidades. El tema del fútbol no es de edad. Cross, Modric, Casemiro lo demostraron. Es de aprovechar oportunidades para los jugadores jóvenes. Falta la vuelta para ellos y para el Manchester City. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.